¡Suscríbete! ¡Dantito! ¡Voy! ¿Te quiere quitar la dichosa? Voy en la página. Se llama Xapela y la Xapela hay que darle de sí. ¿Cómo está tu hermano? Hace mucho que no le veo. Bien. Como siempre. ¿Pero qué haces aquí? Es que yo también quiero hacer lo que tú haces. ¿Y qué hago yo, José? Tu hermano tiene más de 18 años. ¿Ya lo puede meter en la cárcel? Sí, hombre. Pero era una manifestación. ¿Qué chungo está el maseratino? ¿Qué quieres, eh, John? Mamá no nos quiere. El único que nos quería era papá. ¿Por qué se fue? Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Y el qué? Lo que hacía tu hijo. Estoy bien jodida, hermanito. Tenéis todo el tiempo del mundo para jugar. Divertidos, ir a la playa, a la piscina. Las vacaciones están para mucho.